sensaciones del dji mini 3 pero hoy hablando con droneando número 282 tenemos con nosotros aquí a nuestro querido pascu uno de nuestros primeros alumnos en droneando punto info en nuestra academia porque ayer nos envió unos enlaces de cuatro vídeos justamente que estaban en oculto que destripaban al completo al mini 3 pero antes que nada droneando punto info el netflix para los creadores de contenido ya sabéis más de 25 cursos ya en nuestra academia androneando punto info tenéis soporte 24 7 a todas las dudas tenéis acceso a todo el contenido online 24 7 tenéis también acceso a nuestra lista de mejores amigos en instagram para contenido exclusivo así que ya sabéis simplemente por 10 euros al mes tenéis acceso a todo esto y sin compromiso de permanencia a qué esperas y nada simplemente puedes darte la bienvenida aquí a la familia a nuestro podcast a nuestro vídeo podcast que lo estamos haciendo aquí en youtube también y también en facebook pascu y nada ya tenemos aquí nuestro mini 3 pro ha salido yo creía pascu que iba a ser una keynote de una hora y presentando todos los cambios pero no ha sido un vídeo de dos minutos y medio y bueno qué tal cómo estás muy bien buenas tardes a todos yo también cuando me has dicho que ahora que no me esperaba hago tipo apple y listo ahí el mini corto sí sí totalmente de acuerdo no no me acuerdo de la última vez el año pasado por ejemplo porque yo me acordaba del último drone que han sacado de enterprise de del matriz 30 y claro ahí sí que había una keynote y decía pues bueno ahora con el mini 3 pro ahora una keynote y ahora estaba intentando recordar estaba buscando la cómo presentaron el mini 2 y no no he encontrado tampoco ninguna bien no sé si tú te acordarás no me suena que por lo menos con el aire 2s es lo que sacaban fue eso un vídeo corto igual que el de hoy y ya está en este caso también pues eso ha sido todo filtrado ayer justamente pascu me pasó un enlace de un youtuber que bueno aquí lo tengo todo que se llama barren y nada había hecho un primer vídeo que publicó el 5 hace cinco días ya que era un unboxing de unos tres minutos así como si fuera desde una vista cenital con la cámara y bueno tenía ahí unos carteles y bueno como muchas veces que se filtran no pero lo curioso que me había pasado pascu es que era al final no en el otro al final del vídeo habían otros enlaces a cuatro vídeos más pascu sí sí ahí estaba todo ya desde el unboxing hasta el primer vuelo nocturno primer vuelo normal del remote de todo y es lo que más me ha llamado la atención aunque haya alguien que haya recibido este dron no sabemos muy bien cómo ha recibido este dron porque hay justamente un bueno alguien que ha visto ya el vídeo le pregunta eso no cómo puede ser no que que hayas eh ha conseguido el mini tres pro hayas hecho todas estas reviews y estos vídeos y que no tengas problemas con dj con dj que no te denuncien no porque claro hay otros youtubers que se han esperado a hoy justamente estamos grabando hoy a las tres para que para realizar estos vídeos lo demás que ve ahí unas cláusulas para que no publicara o algo cuando se de verdad sí sí totalmente de acuerdo me parece bastante raro además se ve que dejó traigo alguien vio el vídeo y se lo querían borrar de youtube y se borraron y después lo publicó en oculto y algo así ya bueno pues no sabía que lo había puesto en público yo lo he visto que lo tienen en oculto ahora ya los tienen en abierto porque ahora ya después de ver sus vídeos intenté entrar en su canal para ver si tenía más cosas y vi que vean algunos vídeos que ponía este vídeo me lo ha borrado youtube o algo así o sea que que sí que que le han pegado a mí todo el tema de las filtraciones pues me parece una una pena la verdad porque al final pues si una empresa se pone una fecha para que todos sepamos más o menos cuando poder ir a ver las novedades pues ahora justamente con este tipo de movimientos que hacen algunos para conseguir visitas porque he estado mirando un pasco y ha conseguido en uno de los vídeos ha conseguido cuatrocientas mil visitas trescientas cuarenta mil justamente en el vídeo del primer vuelo con el mini tres pero estamos todos ahora buscando información a ver qué es lo que va a sacar y cuando buscas a leer entonces pues ha tenido muchísimas visitas sí sí ha sido una buena estrategia de marketing la verdad el chico este el darren lo que no sé si voy a dejar otro antes hombre yo si fuera DJI ya le hacía la cruz la verdad pero bueno pues vamos pasemos ya un poco a lo que hemos prohibido aunque ya se había filtrado todo y he estado sacando algunas conclusiones y lo primero que te quería comentar pascu es estas tres versiones bueno no podemos decir versiones porque es el mismo dron pero han hecho tres packs así que no sé si ya le has pegado un vistazo y no sé si ya has comprado algún mini 3 no estoy ahora cuando acabemos y lo compraré según cuál pero es eso o pues ahora lo vamos a comentar a ver cuál puede ser el mejor porque el combo total en lo más caro que te puedes comprar son unos mil doscientos euros mil doscientos veinte euros justamente que es la versión de en este caso con el mando rc que tiene la pantalla incluida más las baterías entonces son las baterías aparte porque el vuela más a la parte son ciento ochenta y nueve euros más los novecientos nuevente nueve no pues en este caso son unos mil doscientos por ahí unos mil ciento ochenta y mil ocho justamente y la verdad que es un precio que ha duplicado el precio del mini dos de seiscientos euros a mil doscientos euros que te parece pero claramente es el rc pro que es un extra también que tienes tu pantalla y que no tienes que usar el móvil y en teoría es lo que funciona mejor ahí que en el mando porque mando no sé si tendrá lo que sin más avanzada tampoco a mí lo que me llama la atención respecto a lo que comentas es que el dron solo cuesta setecientos veintinueve euros entonces eso nos dejaría un poco a unos doscientos sesenta euros el valor del rc normal ahora del mini tres comparado con el rc pro que teníamos con el mavic tres es una diferencia bastante alta porque doscientos sesenta euros a mil euros que cuesta el rc pro falta ver también la calidad la calidad que tendrá ese comparado con el pro pues en el vídeo este que que me pasaste ayer si ahí parece que tuviera bastante calidad pero si lo comentan que también tiene mil nits y hay bastantes cosas si quieres te adelanto un poco de las cosas que he podido sacar de las diferencias entre el rc ahora del mini tres pro y el rc pro es la primera diferencia que he visto es que no tiene botón cinco de esto la verdad de que es algo que que era muy útil para sobre todo configurar pues la bajada de exposición y la subida de exposición y y la verdad de que pues bueno es algo que lo habrán dejado ahí como algo profesional o algo a gama porque ahora la pregunta será cómo diferenciar cómo diferencias uno de otros y la pantalla tiene la misma nitidez y todo entonces muy bien porque el tamaño de pantalla justamente es igual y los nits que suele ser lo más diferente claro claro porque comparado con un móvil que se calienta que hemos estado hablando muchas ocasiones yo antes con el iphone 12 sí que tenía problemas que cuando empezaba a calentarse la pantalla se me oscurecía y no veía nada con el iphone 13 sí que me va perfecto nunca he tenido problemas de visión si ya tienes un rc dedicado solo a eso pues supongo que no no tendrás ningún problema de oscurecimientos ni nada que lo verás todo nítido ahí está conteniendo estos mil nits la calidad de visión cuando tienes un sol muy fuerte o bueno simplemente de 12 del mediodía a 4 del mediodía sobre todo en verano en españa pues la verdad es que tendrás un pues tendrás toda la capacidad de poder verlo y no tendrás que estar ahí con pues intentando ponerle sombras o simplemente que tengas que acercarte mucho tendrás una visión muy mucho mejor es que incluso para cuando tenía el iphone 12 y compré un parasol incluso con el parasol cuando se empezaba a escuchar la pantalla no veías nada lo tenías que intuir a ver por donde volabas otra cosa pascu que no tiene el rc controller es no tiene salida de hmi directamente tiene lo han reemplazado por un usbc entonces hará falta un adaptador aún no he visto nada sobre el tema pero es importante saberlo otro tema importante es que no tendrá botón eh de atrás este botón que tenía el rc pro para ir hacia atrás ahora está en este caso es un slider es bueno el swap que decimos para como el iphone o en cualquier dispositivo que haces y otra cosa muy 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 curiosa que cambia es el peso pasa de tres de seiscientos cinco seiscientos ochenta gramos que que pesa el rc pro a trescientos ochenta y cinco la verdad que es un peso trescientos gramos y no si si será a causa de la batería de que pues durará mucho menos aún no aún no hemos recibido no hemos visto información sobre el dron ahí habrá que hacer alguna prueba de cuánto dura y así es calle ya ha comprado el dron y él lo va a recibir allí en españa así que ya veremos a ver qué pruebas nos hace por allí por españa yo aún me estoy esperando para comprarlo porque tengo pensado ir a la tienda oficial de aquí de oslo de dji para ver un poco a ver como que qué opciones tengo para comprarlo y y sobre todo a ver si hay algún tipo de colaboración otros temas relacionados con el rc pro y el rc controller tienen las antenas internas esto sí que me ha parecido muy curioso sí sí a mí también no sé si tendrán a mí la potencia o no pero en teoría debería tenerla igual igual que el dron que antes las antenas estaban en las patas ahora están dentro ostras no lo sabía eso las patas son largas y hasta no tienen el acabado vertical que eran las antenas también había gente que había comentado eso que la estrategia al aterrizar sin tener esas patas parece a lo mejor que te vas a que se vaya hacia un lado que aterriza sobre la barriga lo he visto en varios vídeos que aterriza no se queda así medio girado que no no tiene las patas así sí al final entiendo yo que han intentado quitar peso por todas partes pues volvamos volvamos ya que te he dicho estas diferencias un poquito entre el rc controller y el rc pro volvamos un poco a los precios que esto es lo más curioso que es lo que te decía esta estrategia no un poco me recuerda un poco la estrategia que han seguido desde el mavic 2 pero no si te acordarás al mavic 3 que el precio multiplicó por 2 pues aquí veo cosas similares aquí lo mismo sí 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 totalmente y no sé si te acordarás en el mundo apple tú también que tienes iphone yo compré bueno desde el 2007 que tengo iphone los compraba en eeuu me acuerdo y al cambio eh me costaban 450 euros me subían unos 100 dólares al comprarlos allí valían unos 350 dólares los iphones 2g los que sacaron y y fueron escalando hasta ahora mismo el más caro de todos que cuestan unos 1600 1700 claro con un terabyte y tal pero la verdad que la subida de precio ha sido una bestialidad si lo comparas me acuerdo el iphone 3 o el iphone 4 que me costaba mejor tiene 400 y pico de euros como mucho no no es exacto de ahí a los 1600 y yo veo que como dji está siguiendo los pasos de pues en este caso del mentor no de de apple al final cuando yo abro un tanto ahora que estoy haciendo eh pues estoy haciendo reviews de otros productos y veo como todos han seguido eh todo el packaging y todas las estrategias de precios relacionadas me recuerda mucho a papel ¿no? Y la verdad que me llama la atención ahora pues esta estrategia y veremos cómo les funciona porque con el Mavic 3. Sí, se ve un poco regular. Aparte también las las carencias que tenía la drone que no tenía todo el software completo que no te deja hacer cosas. Claro. Entonces hay gente que no lo acaba de comprar por eso tampoco. Y ahí por lo que he visto con el mini 3 pro pasa lo mismo. Hay muchos cosas que aún no se pueden hacer según los vídeos que que me has pasado. Sí, sí. Eh de Darren. Así que bueno, no sé cuántos meses tardarán en sacar las últimas actualizaciones para que puedan pues hacer hyperlapse, por ejemplo, que es una de las cosas que más me han llamado la atención. Aunque ahora con el mini 2 lo podemos hacer con litchi o lo podemos hacer manualmente. Claro. Si tienes un pues un acceso directamente desde la app de DJI. Pues es mucho más cómodo. Pues lo que te decía, 729 euros el el dron solo, ¿vale? Y solo cien euros más, cien euritos más, si llevas el mando, el mando normal, el del mini 2, el del Mavic Air 2S. Y eso sí que también me llama la atención, ¿no? Cuando vas aquí desglosando, cien euros, el mando este. Es que el mando ese tendrán ahí un super esto que quieren deshacerse de ellos ya. Claro, claro. Porque te lo dan ahora con todos los drones hasta con el con el Mavic 3. Te lo daban también. Realmente te lo daban en todas partes muy bien con el Mavic 3. Lo hicieron para el Mavic 3 empezó a hacer un mando nuevo más más pro, te daban ese también, entonces. Sí, sí, sí. Tiene que tener un super esto que quieren deshacerse de él. Y lo que te decía, el mini 2, 450 euros, ¿lo comprabas de segunda mano hasta 350? ¿Solo del dron? El mío, el mini 2, lo vendí la semana pasada por 450. ¿Pero el mini 2 solo o con el mando y baterías? Con el mando y baterías. Pues es un precio perfecto. Claro. Son esos 450 que ya no tengo que aportar ahora para el mini 3. Entonces, en tu caso, sí, ya decidiste desde hace tiempo, ¿no? Ponerte a la venta tu mini 2. Sí, con el mini 1 hice lo mismo. Cuando vi que iba a salir el 2, pues lo vendí el mini 1 y me compré el 2. Y con el Air 2S era lo mismo. Vendí el Air 2 y me compré el Air 2S. En estos dos casos me he sentido bien porque he tenido más tecnología, mejor imagen, he ganado del mini 1 al mini 2 gané y del Air 2 al Air 2S también. Y ahora espero que con el 3 también. Nosotros, eh, con la academia, con donando punto info, que ahora luego os comentaré, que ya está, ya ha salido el curso de iMovie, así que ya sabéis, si tenéis un Mac y queréis editar forma gratuita los, los primeros vídeos que hagáis, ya tenéis la aplicación de iMovie para, para poder probarla, porque la tenemos ya en exclusiva con nuestro profesor Jesús. Y lo bueno de esto, con este, con lo que estábamos comentando, es que en nuestro caso, en la academia, tenemos tanto el Mavic Mini como el Mini 2 y el Mini 3 Pro, porque el objetivo es hacer ahora comparativo, y intentar explicar las diferencias que hay entre ellos, entonces, por eso tenemos que seguir matiendo, pero claro, lo que dice Pascu, en su caso, él es un creador de contenido, porque ahora podríamos comentarme, ¿no? ¿Cuál es tu, cómo eres creador de contenido? Cuéntame un poco también, quién eres y cómo estás utilizando tus drones. Sí, en principio, me metí en el mundo de los drones por afición, para grabar cosas, a ver qué salía y a experimentar un poco. Después de ahí me pasé a publicar cosas en Instagram, Sí, sí, sí. Y sobre todo, empecé a hacer Reels, y eso, y en un año pasado, de tener 200 seguidores, a tener ahora 3.000 y pico ya. Es cierto, has aumentado un mogollón ahí, haciendo Reels, te has adaptado genial al algoritmo de Instagram. El Mini 3 me va a venir genial porque puede grabar en vertical, y para hacer Reels, y eso me da de perlas. Así es, eso es una de las cosas que tenía aquí apuntadas, de lo que nos aportaba el Mini 3. La empleada de imagen filtrada que vi en el Mini 3, dijo, ostras, este va a grabar en vertical, lo vi clarísimo. Este, este es mi drone, ¿no? Sí, sí. Una de las cosas también, Pascu, súper interesantes, es que ahora puede mover el gimbal hasta 60 grados hacia arriba, que antes eran simplemente 30. Ahora lo bueno es que podemos tener algo hacia arriba y podemos mover el gimbal hacia arriba. Y la verdad es que ha cambiado el sistema de gimbal, ahora ya no es desde arriba, ahora es desde los lados. Está genial. Otra cosa también importante es que ahora le han disminuido mucho el tiempo de coger satélites, y esto hace que, pues eso, que volvamos a tener 10 segundos para captarlos, que sea un poco abrir, encenderlo, y enseguida prácticamente a conseguir ya 16 satélites, y he podido ver en los vídeos que me pasaste hasta 24 satélites cogen. Y la abertura, 1.7, eso sí que es bestial. En este aspecto han mejorado muchísimo respecto al Mini 2, porque ahí tenemos 2,8, creo recordar, que tenía de abertura, y esto hará que las imágenes tengan una calidad increíble. Y es para eso que luego, pues el tema de los megapíxeles, que entiendo yo también, que el sensor, al haber aumentado... Claro, que aportará mejor la luz. Ahí está, captará mucho mejor la luz. Aunque yo no sé, creo que han puesto 48 megapíxeles, y me recuerda mucho lo que hicieron con el Air 2. Sí. No sé si te acordarás esta. O con el Osmo Pocket, que también hacía lo mismo. Tenía 48 megapíxeles, pero la imagen no... No tenía ni... Comparadas con el iPhone y la imagen, igual, de buena o un poquito menos. Eso también tendremos que comprobarlo, a ver si esos megapíxeles son... Sí, eso, hay canalizos. ...un poco artificiales, o si son realmente reales. Y entonces, ahora aquí lo que decía, lo que decía Pascu, la grabación vertical, que como bien dice, pues se nota que Instagram y TikTok con los reels y con todo el contenido en vertical, pues ha hecho mucha presión, o el simple hecho, pues, de que es algo que todo el mundo demanda. Aunque realmente, yo desde el punto de vista de ver contenido de calidad durante un largo tiempo, ¿no? Siempre prefiero YouTube. No sé si tú, ahora que estás creando mucho contenido en TikTok o en vertical... Claro, yo ahora también quiero meterme en YouTube, lo que pasa es que, por cuestiones de tiempo, no me acabo de meter. Entonces, sí que he hecho ahora unas faenas para clientes con el dron. He grabado dos colegios este año, que ahora empezaron las matriculaciones y que ya han presentado al colegio He hecho tomas con el dron para introducir el colegio y después ya por dentro con la cámara normal, pero me ha servido para eso también y trabajos para el ayuntamiento de una zona que han hecho ahora nueva del pueblo, entonces, para hacerla con el dron que se vea y todo eso. He empezado a tener faenas profesionales y el horizontal para YouTube app, genial para eso. Totalmente, así es. Al final, el primer dron tenía la cámara en horizontal. Ahora, gracias al poder tener la cámara en vertical, pues podemos crear contenido para redes sociales, en este caso para Instagram y para TikTok, que son esencialmente en vertical y podremos, pues esto, adaptarlo mucho mejor a estas redes. Es que, con los drones estos, con la cámara horizontal tenía suficiente calidad luego para pasar a la vertical, con el 4K, lo que pasa es que si estás grabando en vertical ya tienes el enfoque puesto en lo que quieres grabar y no tienes lo que recortar hacia un lado o hacia otro, que no te encaja con lo que quieres. Si sabes que vas a hacer una cosa en vertical, vas a grabar allá en vertical y es más directo. Si tenemos las herramientas que se adaptan a nuestras necesidades, todo será muchísimo más fácil. Así que, otro tema que quería tratar es que todas las preguntas que se queden en el tintero, ya sabéis que nos las podéis dejar en la descripción. Dejaré droneando.info barra mini 2, ahí voy a hacer un formulario donde nos podéis decir en qué queréis que nos centremos con el mini 3, qué cosas os llaman la atención, cualquier cosa. Y también en los comentarios, si lo estáis viendo desde YouTube o desde Facebook. Y todos los que ya sabéis, nos estáis escuchando en el podcast, pues nos podéis entrar en droneando.info barra mini 3. Así que, bueno, yo creo que ha sido un resumito rápido. Pascu, ha sido un placer tenerte aquí. La verdad, pues es la primera vez que te traemos nuestro alumno por excelencia, desde que, desde el principio está con nosotros, nivel 22, no sé si lo he dicho ya. Veterano, veterano. Veterano de droneando. Estamos súper orgullosos de tener esta academia y poder crear esta súper familia con creadores de contenido de nivel de Pascu. Ahí luego, es verdad, nos tienes que decir, tus redes sociales sobre todo también, y dónde te pueden encontrar por si quieren visitar todo tu viaje. En Instagram, soy Pascu, con K de kilo, punto photography, en inglés, Pascu.photography. Y en YouTube, pues, me parece que estoy como Pascu Drone y Video, o algo así. Drone and Video, no me acuerdo. Genial. Pues nada, drones, ha sido un placer estar aquí con vosotros. Espero que os haya gustado esta pequeña, pues eso, como he comentado aquí con Pascu, las novedades del Mini 3, ya sabéis, suscribiros si estáis en YouTube y seguirnos si estáis en Facebook y con todo lo demás, las demás plataformas, tanto en iVoox, como en Spotify, como en Apple Podcast. Ya sabéis que ahí nos podéis dejar también me gustas, podéis darme seguimiento, follow, o también hasta comentarios en iVoox. Así que nada, nos veríamos en el siguiente. Un saludo. Chao, chao. Chao.